¡Adiós! 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 Los hijos se caen, los buenos se caen, y aunque no se pierden, no puedo crecer. Y allá va la despedida, y allá va la despedida, la que no ha salado a ninguna, que tus hijos y los míos se metan en una mula. Que tus hijos y los míos se metan en una mula. ¡Aquí va, Felicidio!